La vicepresidenta Roxana Valdetti participó en el simulacro de terremoto realizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección General de Caminos de la Zona 13 Capitalina. En este simulacro participaron alrededor de 12.000 personas de diferentes instituciones y sociedad civil, así como integrantes del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Guatemala, Cuerpos de Socorro y Equipos de Respuesta Inmediata, quienes auxiliaron a los afectados en la representación, indicó Alejandro Maldonado, Secretario Ejecutivo de Conred. Esta acción tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de respuesta de forma organizada ante las adversidades que se puedan generar a raíz de un movimiento telúrico que ocasione daños a la infraestructura del país, informó Valdetti. Con tales que dentro de las fortalezas encontramos que hay un interés institucional en la participación del proceso de gestiones integrales de riesgo, enfatizados en las actividades de planificación y atención de emergencias. Lo encontramos en todas las instituciones del Estado. También la activación del Plan de Avocación y Plan Interinstitucional de Respuesta en situación de riesgo y emergencia de desastres se dio y se dio a nivel nacional. La disponibilidad de esfuerzos institucionales para atender condiciones adversas, el espíritu de colaboración y la atención al prójimo, a pesar de que era un simulacro, estuvo vigente en todas las instituciones. La maniobra especial de los cuerpos de rescate forma parte de las actividades conmemorativas de los 39 años del terremoto del 4 de febrero de 1976. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.